Muy buenas señores, bienvenidos de nuevo a vuestro canal, por fin otro vídeo, por fin otro fascículo. Vamos a ver American Cash, vamos a ir viendo, nada por aquí, fuera caja, y vamos por orden con el 14. Vamos a abrirlo en un momento, y lo vemos. Vale, pues aquí tenemos al IMC Javelin del 72, no sé si lo he dicho bien. Vamos a ver si hay... Aquí, aquí. Una foto amplia del bicharraco. Yo la verdad es que de este coche no sé mucho, simplemente que también era competición con el Ford Mustang. La verdad es que está guapo, tío, y los tapacubos están muy guapos. Y la parrilla. Dejamos la revistilla a un lado. Vamos a sacar... Hostia, mira, viene... Fijaos, fijaos, eh. Enseñamos la ciudad. Esto creo que también son Las Vegas. Más que nada porque están aquí todas las torres y ya está ahí. Y nada, mucha propaganda, muchas luces. Por cierto, ya creo que van a venir siempre estos pegados de esta manera, con un fisio ahí todo cutre, ¿vale? 225 caballos, un 6.500 y nada, 22 litrillos a los 100. Ahí es nada. Vamos, no. Vale, para que veáis, empezamos. Aquí. Falta. ¿Dónde está? Aquí. Por lo menos no se ha perdido, ¿vale? Ahí. Vale, suerte que eso lo lleva en un sitio. Y vamos a verlo más en detalle. El lateral. Bueno, lateral no me gusta mucho. Hostia, es que... Me daba la sensación así como si fuera un DeLorean, ¿vale? Tiene así la estética esta por aquí como si fuera un DeLorean. Pero nada. Vemos la maneta cromada. Aquí la marca, el modelo, el Javelin. Y... Vamos a las ruedecillas. También cromadas. ¿Qué mierda tiene, coño? Siguen rodando. ¿Qué tenemos por aquí? O no sé. Un 4.6, ¿no? Los intermitentes. Yo de este coche es que no conozco nada. Nada más que eso. Que era competición del Ford Mustang. Y que... Recopiló un montón de encuestas de la gente. Fijaos qué trasera. Madre mía. Vaya pilotos largos. Matriculita. Tubo de escapes del mismo color de los bajos, en negro. Eso, que recogió un montón de encuestas de la gente. Es que se lanzó, este coche se lanzó... Fijaos qué ruedas más finitas. No me gustan nada. Y este coche se lanzó para los treintañeros. Para gente que decía, a ver, yo quiero más... Yo quiero un coche más divertido que... A ver, ni coche de niñato, ni coche de pureta. Algo medio. De clase media. Y nada, esta gente, los de ANSI, escucharon a Gentilío. Y lanzaron esto. No sé si es que tiene los tornillos sueltos. O es la amortiguación. O es que va caca. Vale, por dentro no nos podemos asomar, porque no se ve un carallo. Seguimos con la maneta cromada. A ver, la de atrás no la he probado yo. Vale, sigue rodando. Seguimos con el modelo, el Javelin. Los parabrisas. Algún día me encontraré alguno que gire. Y el capó. Que tampoco, verá... No me atrae mucho el dibujo que tiene aquí. Pero le da un toque estético bonito. Parrilla. Parrilla muy chula. Cromada entera. Los faros. Un solo faro a cada lado. La matriculita. Y las ruedas que no me gustan. No me gustan las... Son muy finitas. Muño, tiempo lo más que... Ahí. Vale. Vamos desde lejito. Lo volteamos. El AMC o AMC Javelin del 72. Vamos a probar. A ver si le puedo meter. Esto. O me lo termino de cargar. Vale, esto tendría que ir así, ¿vale? Esto con una gotita de... De superglue, de pegaperona. Un toquecito. Espérate. Esto. Joder. Ya estaban viniendo muy bien. Demasiado bien estaban viniendo, ¿sabes? Y ya me ha tenido que tocar uno... Estoy hasta sudando. Porque en Sevilla hace un calor. Y eso que son... Casi las nueve. Y esto ya está sudando. O nada. Esto tiene que venir así. Pero es que se ve ahí, creo. Ah, vale, vale. Pues nada. Esto cuando le eche una gotita de pegamento... Ya queda... Estupendo. Pues nada, señores. Aquí tenéis al bichillo. El Javelin. Fascículo número 14. Nos vemos en el siguiente... En el 15. Hasta luego, señores.